Cómo me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es incompible, no llores más, aquí estoy En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos mañana